¿Qué es el verbo irregular? Verbos irregulares Un verbo irregular es aquel que tiene algún tipo de cambio en alguna de sus conjugaciones Y donde primero vemos estos cambios es al conjugar el presente de indicativo Las irregularidades pueden ser vocálicas y consonánticas Vocálicas porque cambia alguna vocal y consonante porque cambia alguna consonante También hay verbos con cambios ortográficos Hoy en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de estos verbos y de sus cambios Y vamos a conjugar la primera persona del presente de indicativo Cambio vocálico E y E Verbos como pensar, pienso, querer, quiero, sentir, siento Y aquí tenéis ejemplos como los verbos calentar, cerrar, manifestar, merendar, sentar, recomendar, defender, encender, entender, perder, divertir, mentir, preferir y sugerir Cambio vocálico E y Verbos como pedir, 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 seguir, seguir, sigo Y se conjugan así Despedir, elegir, repetir, medir, servir, vestir e impedir Cambio vocálico O U E Verbos como contar, cuento, mover, muevo, dormir, duermo Y los ejemplos Acordar, acostarse, aprobar, comprobar, demostrar, envolver, morder, volver, poder y morir Aquí nos encontramos con una particularidad El verbo oler El verbo oler, aparte del cambio vocálico, también añade una H a su raíz Verbos con cambio vocálico U U E En el verbo jugar, juego Verbos con irregularidades consonánticas Verbos que terminan en hacer, ecer, ocer o usir Y el cambio es cambiar la C por CZ Aquí tenéis un ejemplo, un modelo de verbo En el verbo obedecer Y se conjugan así el verbo nacer, agradecer, aparecer, ofrecer, crecer, conocer, desconocer, conducir, deducir, introducir y traducir Verbos que tienen la primera persona irregular y terminan en GO Verbos como hacer, hago, poner, pongo, salir, salgo, valer, valgo, traer, traigo, tener, tengo, venir, vengo Verbos terminados en U U I R Cambian la I latina por la I griega Se pronuncia Y Ejemplos, el verbo concluir que tenéis ahí como se conjuga en presente de indicativo Y otros ejemplos que se conjugan igual es el verbo U U I R Aquí tenéis verbos de uso frecuente que tienen irregularidad propia Y son los verbos IR, DAR, SABER, VER, OIR y DECIR Y vamos a ver los verbos de cambio ortográfico Verbos terminados en consonante más CER cambian la C por Z Verbos del tipo VENCER, VENZO Y algunos ejemplos son los verbos CONVENCER y EJERCER Verbos terminados en GER cambian la G en J Verbos como COGER, COJO Y se conjugan así todos los compuestos del verbo COGER Como por ejemplo, RECOGER Verbos terminados en GIR cambian la G en J Verbos como CORREGIR, CORRIJO Y se conjugan así, CORREGIR, ELEGIR y EXIGIR Verbos terminados en GUIR cambian la G en J En G y verbos como SEGUIR, SIGO Se conjugan así todos los verbos compuestos de SEGUIR Como por ejemplo, CONSEGUIR Bueno, y si queréis saber más sobre verbo Seguidnos en nuestro canal de YouTube También podéis suscribiros y dejar vuestros comentarios Un saludo y hasta el próximo vídeo